Martingale El bicho raro Ya tiene nombre Se llama Friki 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 boy Yo soy Friki boy Voy por ahí Con el mando de la play en el morcillo Yo soy Friki boy Yo soy Friki boy Voy por ahí Con el mando de la play en el morcillo Yo soy Friki boy Un viciado que ha jugado hasta con los ojos gastados Desde tiempos de la tarea hasta la tercera play Yeah, 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 he investigado Casi todo puto juego que conocéis Me he pasado como porros por el forro de los huevos No sabéis apreciar lo que tenéis A pesar de que podéis disfrutar de una gran variedad de novedades Aunque la verdad es que este mundo está lleno de vanidades Dale, dale, dale lo que quieren tu dinero Los primeros ya no te divierten Invierten en tu puto atontamiento Y ese alojamiento del control mental De sistema empresarial Pasas entrenadas para saber lanzar granadas Condenadas a un pensamiento militar Pero esto va a estallar No pueden callar A la generación de la bola de cristal De bola de dragón De Massinger Z Y de Ayapolón En tocar las pelotas como Oliver Soy un campeón Un humilde vagabundo Con el poder del león Ese tío con aspecto de puto niñato vacilón Yo doy solución A tu depresión Sal de la prisión Y juega ahí afuera contra todo el que sea un puto cabrón Yo soy friki boy Voy Voy por ahí Voy por ahí Con el mando de la play en el bolsillo Y yo soy friki boy Yo soy friki boy Voy por ahí Con el mando de la play en el bolsillo Y yo soy friki boy El manga no es mi centro de atención Pero sangra dentro de mi puto corazón Son los verdaderos cuentos que en mi mente abrieron Me dieron imaginación para cada situación Aunque muchas son las que me siguen sorprendiendo Gracias Nintendo Y a Sony por la puta PlayStation con vosotros Yo fui aprendiendo Y que coño con vosotros Todavía me sigo divirtiendo De profesión como Mario Fontanero Contra el puto empresario negrero Soy como todos un proyecto de fenómeno Con base mía y de mi hermano sano como no En el sexto tomo De nuevo me presento Quien es nadie siendo yo Yo soy Yo soy un friki boy Yo soy un friki boy Yo soy friki boy Voy por ahí Con el mando de la play en el bolsillo Y yo soy friki boy Yo soy friki boy Voy por ahí Con el mando de la play en el bolsillo Y yo soy friki boy 醸 Y yo soy friki boy Voy por ahí Porque Tu Gracias por ver el video